Porque tú nos cumpliste, ahora nos llegó el turno. Directamente desde Grecia, los creadores de un género. La única educación capaz de congregar tantos estilos en uno solo. Padres indiscutibles del Avisic Death Metal. Nada más y nada menos que... Brought in Christ en Venezuela. En un espectáculo nunca antes visto. Y solo para mayores de edad. Acompañados de las agrupaciones venezolanas Lestanot, Subconsciente y Overhate. La cita es este lunes 9 de junio a las 7 de la noche. En el local Vallenatos. Ubicado en el sótano del Centro Comercial Chacaito en Caracas. Entradas a la venta por el increíble precio de 60 borívares fuertes. En Tienda Melomaniac, Centro Comercial Doral, detrás de Beco Chacaito. Así como las tiendas Metal Brothers y Anarquía. Dedicadas en el Centro Comercial City Market de Sábana Grande. No lo olvides. Este 9 de junio. Brought in Christ en Venezuela. Para mayor información visita www.conciertosmetal.com.be ¡Gracias! 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 ¡Gracias!